Buenas tardes, mi nombre es Santiago Suso, estudio en el gimnasio virtual San Francisco Javier. Llevo dos años estudiando por método virtual. Es una oportunidad que me dio mi familia para poder lograr hacer las cosas que a mi me gustan y poder disfrutar de mi tiempo con ellos. Llevo, como les acabo de decir, llevo dos años acá y ya estoy en 11, en 11 grado. Ya estoy a punto de graduarme y la verdad es un método, es un método distinto. Es un método en el cual se los recomiendo, les recomiendo este colegio porque es una forma de poder ustedes estudiar y al mismo tiempo disfrutar de su vida, no siempre estando metido en un colegio. Se los recomiendo y saludos.